El huracán Beryl registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Beryl es el primer huracán de la temporada de ciclones tropicales 2018 y por el momento no afecta a la península de Yucatán. Se recomienda a la población estar al tanto de los avisos que se estarán generando sobre este sistema. Se prevé que durante las próximas horas se desplace la onda tropical 13 sobre la región, por lo que se pronostican de chubascos a tormentas puntuales fuertes a lo largo del estado de Quintana Roo. No se descarta la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta. Los vientos serían del este de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la zona costera.